Rey Barreto, fuerza gigante, es el título de la obra literaria escrita por el comunicador e investigador musical colombiano Robert Telles, que viene siendo resaltada por distintos medios de comunicación en América Latina. Escrito con la perspectiva de un periodista musical y luego de una rigurosa investigación, el autor logra acercarnos de manera muy amena a la trayectoria del percusionista Rey Barreto, conocido internacionalmente como el Manos Duras. El libro Rey Barreto, fuerza gigante, surge producto de la investigación de cinco años alrededor de la trayectoria del reconocido como Manos Duras. En este proceso de investigación recurrimos a testimonios que fueron entregados por distintos músicos que participaron en la orquesta de Rey Barreto en algunas de las distintas etapas que tuvo la agrupación. Así podrán ustedes constatar testimonios entregados por Adalberto Santiago, Tito Allen, Rubén Blades, Rey de la Paz, Orestes Vilató, Tony Fuentes y algunos personajes que trabajaron con Rey Barreto durante su permanencia en las estrellas de Fania, como Eddie Montalvo, Papo Luca y el mismo Luis Pericortis. Rey Barreto, fuerza gigante, se convierte en la primera publicación con la historia y discografía del notable músico nominado al Premio Grammy en más de diez ocasiones. Me decidí por el título para la obra literaria Rey Barreto, fuerza gigante, derivado de la canción que le dio título a la producción discográfica de Rey Barreto en el año 1980. El prólogo del libro es escrito por el profesor puertorriqueño Elmer González Cruz, el conductor de los programas Son del Caribe y Son de Cuba que se emiten por Radio Universidad de Puerto Puerto Rico. La fotografía que acompaña a esta obra literaria fue realizada por el reportero gráfico puertorriqueño Julio Costoso y corresponde a la última presentación de Rey Barreto en la Isla del Encanto con su formación de jazz. El libro Rey Barreto, fuerza gigante, es todo un documento de nuestra música latina. Muy importante fue el aporte del músico y amigo personal de Rey Barreto, George Rivera, quien me ayudó con muchísimos datos y ayudando a contactar a otros personajes que queríamos que aparecieran en esta obra. George Rivera, gran amigo, ha sido un aporte fundamental el que me ha brindado incluso en la presentación del libro en la ciudad de Miami en el marco del festival Vista. Rey Barreto, fuerza gigante, del escritor colombiano Robert Tellez, unos y otros ediciones. Espero que todos los seguidores de la buena música estén complacidos con esta obra literaria Rey Barreto, fuerza gigante. Como diría Rey Barreto, que viva la música.